En primer lugar, quería intentar exponer por qué el nacional sindicalismo es una ideología filosófica. Para ello nos centraremos en José Antonio Pimo de Rivera, en primer lugar, como un pilar espiritual. Le desmarramos y sus amigos no son fascistas. Donde se puede leer la siguiente cita. Vamos contra la vieja España, con propósitos superadores. Nuestra posición teórica véase y estúdiase en los libros del maestro Ortega y Gasset, donde se encontrará casi íntegra. Como buenos herederos de Aristóteles, es decir, como buenos occidentales, entienden al hombre, Ramiro, Onésimo y José Antonio, como un animal racional, con aparato crítico. Capaz de dirimir entre lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira. Ya que no son conceptos relativos, que cambian según los conceptos históricos o culturales, como actualmente desde las facultades de filosofía nos intentamos. Sin descubrir el sustrato un religioso, como decía José Antonio, no se entiende nada. La presente situación del mundo es, ni más ni menos, que la última consecuencia de la reforma. Nosotros somos antropocentristas en tanto que católicos. No podemos entender al hombre como un recurso tecnoeconómico. Por eso tampoco podemos entender la historia como un mero juego de factores económicos. Si fuera así, haríamos hombres que nacen muertos, destinados a ser un recurso sin participar en sus acciones, en ese horizonte de sentido que da portavocía de valores eternos, ya que solo serían un engranaje más del motivo superior que les engroma, como puede ser el del capital o el de un imperio despedado, como pudo ser o fue el imperio británico. Libertad de acción, libertad de pensamiento, no libertad de compra y venta. ¿Qué es la concepción capitalista y liberal? La libertad que hemos heredado hoy en día de los protestantes. Ya que, como decía José Antonio, el mundo en el que vivimos no es otro que el que deja las consecuencias últimas de la reforma luterana a las que se sumaron la derrota del eje en 1945 a manos de los ariados. Porque el imperialismo español y la modernidad que pretendía llevar a cabo, el proyecto de modernidad que pretendía llevar a cabo, no tiene que ver con el resto de pueblos que se pueden entender dentro de la Europa de las Naciones. El proyecto de unificación dentro de Falange Española no fue algo que se diera fácilmente, que no fue algo en el que todas las camisas azules estuvieran de acuerdo, ni mucho menos. Esta conferenciante falangista es la hija díscola de la escritora Almudena Grandes, recientemente fallecida, y del poeta y político comunista Luis García Montero. Por lo que se le puede entender es del subsector ultracatólico de Falange. En principio habría que calificar a los falangistas originales como nazis, también ateos nihilistas o seguidores del filósofo Nietzsche, o de la interpretación que hacen de él, o otros son creyentes en el ocultismo y en la religión pagana que inventaron los nazis alemanes. Sin embargo, desde el principio en el partido Falange también hubo muchos elementos de este pintoresco subsector ultracatólico. Se trataría del ultracatolicismo español más adscrito al fascismo o al nazismo, algo diferente al fascismo ultracatólico de los jesuitas, la secta ultracatólica española más influyente entre los fascistas durante la Segunda República, o al ultracatolicismo de los no menos energúmenos carlistas o requetes, a los que Franco obligó a unirse a Falange durante la dictadura, o ya aún más alejados podrían ser los militares fascistas más ultracatólicos como el mismo Franco. Uno de los nexos en común entre los fascistas españoles, aparte del que tienen los anteriores con su interpretación fundamentalista de la religión católica, es su admiración por los reyes católicos, los que unificaron España, expulsaron a moros y judíos, crearon la Santa Inquisición contra los judíos, cristianizaron a América o comenzaron el breve imperio español. Por eso en sus banderas colocan el yugo y las flechas, el símbolo de los reyes católicos, e igual resulta extraño que no los hayan santificado ya en el Vaticano. Entre los nazis y fascistas españoles es habitual encontrar a individuos que se creen templarios o violentos cruzados medievales, los que iban a Jerusalén a todas las guerras santas que se le ocurrían al Papa. Lo mismo ocurre entre muchos individuos entre el resto de fascistas y nazis europeos, pero con los españoles diferenciándose del resto de sus camaradas cristianos europeos, por ser estos protestantes o, según parece creer algunos españoles, sucedáneos cristianos que una vez fueron del mismo ultracatolicismo que profesan los fascistas españoles. Uno de los motivos por los que la reforma protestante se inició en el siglo XVI en Alemania fueron las bulas papales. A los ricos les entregaban un documento a cambio de una gran cantidad de dinero para que entrasen al cielo, sin preguntas ni papeleos como tanto les gusta a los fascistas españoles, en lugar de ir con el demonio como normalmente les debería corresponder. La iglesia católica tenía la fama de estar más preocupada por los ricos y por acumular riquezas. Alemania rápidamente adoptaba el luteranismo, el norte de Francia el calvinismo y en Inglaterra, tras una cruenta guerra civil, el anglicanismo, países que con el tiempo pasarían a ser las potencias mundiales que sustituyeron a los reinos católicos que permanecieron afines al Papa. Mientras el catolicismo quedó reducido a los reinos de la parte oeste del Mediterráneo y a una isla en el centro-oeste de Europa, en Polonia. La conferenciante falangista critica al protestantismo asociándolo al sistema capitalista actual, que para todos los falangistas, al igual que para los nazis europeos, sería una cosa malvada o de judíos, o en España más bien de los judeomasones. Naturalmente esto lo dirán los del subsector ultracatólico, porque a los falangistas filonazis y neonazis que sean ateos nihilistas les importa bien poco el catolicismo, o quizás no critiquen nunca al luteranismo solo por ser la religión mayoritaria de su muy querida Alemania. Aparte del bajo porcentaje de españoles que practican el catolicismo en la sociedad española actual, la Iglesia católica últimamente está padeciendo una gran huida de fieles hacia las sectas cristianas evangélicas, tanto en Sudamérica como también entre los gitanos o los barrios marginales de España. Ahora estos españoles convertidos en cristianos evangélicos son incluso peores que antes, por muy ultracatólicos que fuesen anteriormente. No es tan de extrañar que los gitanos españoles evangélicos voten al nuevo partido fascista Vox, son de unas rancias costumbres prácticamente iguales a las de los fascistas y neonazis españoles, solo que están unas cuantas castas o clases sociales españolas más abajo. Por ejemplo son también extremadamente homófobos y fomentan las terapias de conversión para homosexuales. La conferenciante falangista nombra a su líder de referencia, aparte de José Antonio, que para el subsector ultracatólico de falange es onésimo redondo. Era el típico fascista español que parecía estar en todas las ideologías a la vez, o más bien nada de fiar, su esposa era Mercedes Sanz Bachiller, una de las líderes de las españolas fascistas, que hace unos años habló para un reportaje de la televisión pública catalana, TV3, defendiéndose de los crímenes lesa humanidad cometidos en la organización fascista ultracatólica que dirigía, el Auxilio Social. No admitió ni uno solo, aunque los espectadores al menos pudieron ver la investigación y los testimonios de supervivientes, víctimas o testigos de numerosos crímenes. Entre los crímenes lesa humanidad cometidos en el Auxilio Social o en la sección femenina de falange, crímenes que en España nunca han podido pasar por la justicia, en el reportaje de TV3 al menos se pudieron conocer los siguientes, secuestro de niños de las mujeres republicanas, asesinatos de niños pequeños, torturas a niños y mujeres, pederastia. O monjas católicas torturando a niños pequeños a su cargo, como por ejemplo obligándoles a comer del suelo su propio vómito. La sección femenina de falange y el Auxilio Social que dirigía la esposa de Onésimo Redondo eran las dos grandes organizaciones de la parte femenina del fascismo español. Onésimo Redondo es uno de esos personajes fascistas españoles que alcanzaron gran notoriedad en la guerra civil o en la dictadura fascista, pero que casi ningún español conoce salvo los fascistas españoles más politizados. Onésimo Redondo en concreto era especialista en ultranacionalismo o patrioterismo español, siempre con fascismo, y un gran especialista en retórica vacía. Este cabecilla falangista del subsector ultracatólico era un adepto o seguidor de los jesuitas españoles, la secta ultracatólica que influía en la retrasada España durante, y desde muchos años antes, el segundo intento de democracia en España de la Segunda República. Al comenzar el golpe de estado fascista, el ultracatólico Onésimo Redondo por ejemplo dijo la siguiente ocurrencia. Estamos entregados totalmente a la guerra y ya no habrá paz mientras el triunfo no sea completo. Para nosotros todo reparo y todo freno está desechado. Ya no hay parientes. Ya no hay hijos, ni esposa, ni padres. Solo está la patria. Los jesuitas ultracatólicos españoles montaron en 1909 la Asociación Católica de Propagandistas, un gran tinglado mediático compuesto por periódicos, editoriales, colegios, universidades, también tenían un partido político y hasta una organización paramilitar denominados los Camisas Verdes. Aparte también tenían cabecillas políticos en otros partidos, como Onésimo Redondo en el partido fascista Falange, un partido insignificante que a duras penas consiguió un diputado una vez en unas elecciones democráticas. Falange solo destacó por tener un grupo de violentos encargados de crear un clima violento en la democracia española de la Segunda República. Parecían una continuación del denominado pistolerismo, criminales financiados por los empresarios españoles, con el encargo de asesinar a los sindicalistas. Otro político afín a los jesuitas era Gil Robles, el gran líderes ultracatólicos estaban integrados con su partido Acción Nacional, o poco después denominado Acción Popular. Aunque la ceda se supone que era de la derecha más moderada que hubo en esos años, desde el primer día que comenzó el segundo intento de democracia en la historia de España, Gil Robles soltó lindezas como la siguiente. Hay que ir a un estado nuevo, y para ello se imponen deberes y sacrificios. ¿Qué importa que nos cueste hasta derramar sangre? Para realizar este ideal no vamos a detenernos en formas arcaicas. La democracia no es para nosotros un fin, sino un medio para ir a la conquista de un estado nuevo. Llegado el momento el parlamento o se somete o le hacemos desaparecer. La misma ceda ya tendría que ser considerada un partido fascista, sin embargo el minúsculo partido Falange quiso buscar su hueco con un discurso aún más radical. Los falangistas acusaron a la ceda de liberales, de demócratas, incluso de masones. También los acusaban de clericales, aunque al mismo tiempo no se proclamaron anticlericales, ni siquiera se acercaron a sus compadres nazis alemanes, por el contrario, ellos serían los adalides de un catolicismo propio, el único auténtico o el más puro, o el de España. Copiando las ideas nazis, a su vez copiadas de su interpretación del nihilismo de Nietzsche, a los cedistas los calificaban de compasivos o sumisos poco dados a la guerra, al igual que los judíos y cristianos de los libros de Nietzsche. Y de paso, así pretendían atraer a los jóvenes cedistas a sus grupos paramilitares, los más violentos y guerracivilistas, o los más locuelos según el nihilismo nietzscheano. Aunque no querían un estado clerical, si católico, o al menos esa fue la tesis que se impuso después de las diferentes fusiones de organizaciones o partidos fascistas, o tras los pactos de los principales líderes con sus respectivas opiniones. Pactos probablemente facilitados por la ambigüedad o la retórica vacía que caracteriza a los fascistas nihilistas o nacionalsocialistas. En lo que se parecían más a los nazis de Alemania es en el antisemitismo, o en España era más la antimasonería, el mismo Onésimo Redondo era uno de los peores, a pesar de su relación con los jesuitas, o quizás habría que decir que por eso mismo. Onésimo Redondo anteriormente perteneció al partido político de los jesuitas, o también conoció de primera mano a los nazis, ya que estuvo trabajando en Alemania tras un echufe del líder de los jesuitas, Herrera Oria. Aparte, los falangistas se repetían mucho en proclamar su virilidad, quizás por la misma causa que los nazis alemanes, por la falta de ella o por una homosexualidad oculta, según se explica en una publicación de 1949 de los republicanos en el exilio, las aberraciones sexuales en la Alemania nazi. En resumidas cuentas, el minúsculo partido fascista Falange, en sus orígenes, ni contó con apoyos electorales, ni tuvieron una ideología definida, siendo más bien una manada de niñatos que contaron con una fama que les proporcionaba el apellido familiar, o con algún don de la retórica vacía, o con enchufes. O simplemente su violencia y las circunstancias fueron los que llevaron a Falange a convertirse en el partido y sindicato único durante toda la dictadura fascista, hasta 1975.